En los últimos dos años, el tradicional barrio del Coasillo, en el municipio de León, ha concentrado la mayor cantidad de personas detenidas y con armas decomisadas en la ciudad, luego de un periodo dominado por la zona centro y las colonias de la periferia. Aunque a partir del 2015 la cantidad de personas detenidas en León por posesión ilegal de armas de fuego se ha ido incrementando, el flujo de las mismas se ha detonado con mayor ritmo. Esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana solicitados a través de la Unidad de Transparencia, en la cual indicó que en 2015 se detuvieron a 220 personas y se decomisaron 154 armas. Pero a partir del 2018 el número de armas superó al de detenidos con 358 y 318 respectivamente. En el 2021, en el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos, inició con un reporte de 308 armas por 269 personas detenidas. La tendencia no cambió y en 2023 lo cerró con 380 armas decomisadas y 346 detenciones. En ocho años, las zonas con mayores decomisos y detenciones han cambiado gradualmente, salvo algunos casos concretos. En 2015, las colonias Obregón, León 1, Centro y San Miguel encabezaron los reportes policiales. Pero del 2019 al 2021, estas demarcaciones surgió el primer lugar en los índices, con excepción en 2020, cuando la colonia ermita resaltó como zona de conflicto. En 2022 se hizo notoria la crisis de violencia que persiste en León, con promedios de hasta tres asesinatos diarios en varios meses. En ese contexto, el barrio del Cuesillo, ubicado más cerca de la zona centro, saltó al liderato con siete detenidos y siete armas aseguradas, solo seguido de la colonia azteca y San Juan de Abajo, con seis armas y cinco detenciones respectivamente, informó para Zona Franca Alfonsín Ávila.